Muy buenos días hermanos y hermanas, si andas precisando un milagro en tu vida, por favor relaja todo tu cuerpo, libera todas tus preocupaciones y escucha esta poderosa oración al Espíritu Santo y verás como en los próximos tres días tu milagro estará cumplido. Bienaventurado Espíritu Santo, tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y ayudándonos en nuestras metas y proyectos. Con esperanza me acerco hoy a tu presencia, te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición, deposito mi fe y esperanza en tu generosidad, haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean mi amparo y defensa en todo momento, y tu amor y divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos y hermanas. Te ofrezco y hago entrega de mi alma y mi cuerpo, no permitas que te ofenda ni olvide en ningún momento. Perdona mis faltas y no me dejes caer en el pecado, aumenta mi fe, esperanza y caridad. Dame valor contra todos los ataques del enemigo, y sobre todo, hazme perseverar en el amor del Altísimo, y ayúdame a ser fiel discípulo de Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu de verdad que procedes del Padre y provocas confianza en nuestros corazones, hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine, me fortalezca, y que los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas, y con tu siempre bondadosa asistencia, sea prontamente remediado todo lo que aflige mi alma y mi cuerpo. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz, Espíritu Divino, que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad, y nos llenas de gozo y esperanza, dame el aliento que me falta y la felicidad que ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones, te ruego me envíes e ilumines mi vida, y que en los próximos tres días vea cumplido el milagro que con mucha fe te solicito. A continuación, cierra tus ojos y cuéntale al Espíritu Santo tus angustias y problemas, y pídele su ayuda, y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Lléname de ti, bendito Espíritu Santo, para que mis ojos vean la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Penetra en lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado, y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Ilumíname con tus santas inspiraciones, para que vea todo desde tu perspectiva. Hazme fuerte, para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos, para que no cometa errores. Y, si así es tu santa voluntad, concédeme el milagro que con fe te he solicitado. Ayúdame, por favor, en este favor en particular, que por mis débiles medios no puedo alcanzar, y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxílame, te suplico, en estos duros momentos, en que me encuentro lleno de desesperación, y preséntame tu poderosa y milagrosa ayuda, para que pueda salir de tan precaria situación. Espíritu Santo, sana mi mente de toda idea de separación, y sean en mí tu sabiduría absoluta, tu infinita compasión y tu completa dicha. Sana mi mente de las preocupaciones sobre el futuro, para que pueda descansar en la confianza de lo perfecto de tu plan previsto para mí en esta vida. Sana mi mente, para que pueda estar presente aquí, en este instante santo. Sana mi mente, porque el mundo que veo es el reflejo de mis pensamientos. Y yo elijo tener sólo los pensamientos de Dios. Yo elijo tener sólo los pensamientos de amor y confianza, en lugar de los de miedo, acusación y culpa. Yo elijo ver un mundo de armonía y plenitud, en lugar de un mundo de conflicto y limitación. Sana mi mente, para ver detrás del ataque del otro, del miedo del hermano herido, y aún detrás, la pureza inmaculada de Cristo, que todos llevamos dentro. Sana mi mente, para ver que sólo puedo ser feliz, haciendo felices a mis hermanos y hermanas. Sana mi mente, para que pueda aceptarme y aceptar a los demás tal como realmente son, y no juzgar nada de lo que ocurre. Para recordar que la voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz, para transitar con paciencia las dificultades, viendo que estas son oportunidades para mi aprendizaje. Que tus bendiciones lleguen hasta mí, junto a las de Dios Padre y a las de Dios Hijo. Abre mi corazón a los demás, aumenta mi fe y fortalece mi esperanza, para que sea digno, para que sea digna de vuestras gracias. Espíritu de Dios, bendición de la Santísima Trinidad, llena mi vida, mi alma y todo mi ser con tu amor, enciende en mí la luz de tu poder. Espíritu divino, dulce huésped del alma, toma mi corazón y envuélvelo con el fuego de tu amor, derrama en mí tus santos dones y frutos. Espíritu consolador, óleo de la alegría, permíteme adorarte y glorificarte, sentir tu presencia divina en mi corazón. Espíritu de verdad y de vida, hazme conocedor de tu amor, permíteme sentir y aprovechar tu divina presencia. Espíritu de pureza y de consuelo, no me dejes solo, no me dejes sola, atiéndeme por completo en esta hora. Espíritu de alegría y fortaleza, te ofrezco mi vida, mis pensamientos y mis palabras, muévete en mí, quédate en mí. Y Espíritu de poder y majestad, guíame en lo que debo decir y cómo voy a actuar hoy y siempre. Sana mi mente, abriéndola al amor, para que yo more en tu gloria y en tu paz por los siglos de los siglos. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y quería darles las gracias a todos los suscriptores de oración poderosa, por darme la oportunidad de entrar a sus hogares cada día con la palabra del Señor. Quiero darles las gracias a todos los que se han tomado su tiempo para comentar, compartir los videos, agradecer y entregar sus preocupaciones a nuestro amado Jesucristo. Porque vivo en la certeza de que Dios Todopoderoso bendicirá sus vidas así como bendijo la mía, dándome este lugar para difundir la palabra y traerles esperanza a su corazón. Gracias por este año que compartimos juntos y gracias por todo lo que vendrá. Los quiero de corazón y recuerden que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.